Salpicón Hacemos la invitación Por esto es un paseo Que ya llegó Salpicón Y les piden un rodeo Que se hagan a un ladito Y lo hagan de corazón Para que salgamos todos ahora en televisión Y de una vez les aviso O Salpicón les anuncia Que aquí en el cuento tan grande Habrá una gran denuncia Miren los que están aquí Hoy están bien acomodados Pues vamos a darle duro Al loco del otro lado Seguimos en la frontera Colombo-Venezolana Donde el éxodo de chamo Ya es cosa cotidiana Porque por un presidente Hoy no tiene ni papel Y quiere arreglarlo todo Insultando a Juan Manuel Es muy triste que hoy en día El sueño bolivariano Haya quedado enterrado Por culpa de ese tirano Mirando a su gran nación Viendo como se derrumba Bolívar tiene que estar Revolcándose en la tumba Cuando yo veo a Maduro Que a veces sale bailando Siento que el hambre del pueblo Lo estuviera celebrando Pero que puede esperarse Del que habla con pajaritos Y que la oposición trata A punta y gritas y gritos La verdad no da tristeza Que al que la tierra enterró Allá le digan Maduro Al que nunca maduró Por él hoy se están viniendo Miles de venezolanos Porque saben que en Colombia Si los tratan como hermanos Eso Y acá se gana la vida Con sus ventas ambulantes Como artistas callejeros Oren los restaurantes Mientras que a ese dictador Le puedan quitar las llaves Pues como será de malo Que están extrañando a Chávez No es justo que una tierra Que tiene tanta riqueza Hoy tenga que soportar El rigor y la bajeza Un abajo para él Pero que suene bien duro Que este mundo no merece Un bribón como Maduro Abandonan su terruño Que lo vio crecer un día El grupo salmico un poco Fracasada, triste y fría Este es el grupo salmico un poco Ustedes si lo conocen Que es torpe, bruto y sin clase Pues no piensa lo que dice Y no sabe lo que hace Ojalá que esta denuncia Les quede como secuela Porque en Colombia ya hay uno Que quiere otra Venezuela ¿Cómo podemos pedirle Cordura, cerebro y ley A un burro que al wifi Le dice, dice que wifi Bien, 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 bien Gracias 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 Gracias